¡Hola! ¡Bienvenidos a otro video más! ¡Vámonos! Bueno, hoy vamos a ir al casino, vamos a ver si podemos ganarnos un millón, unos dos millones y les vamos a mostrar un poquito de cómo jugamos, cómo se juega en el casino Y vamos a intentar ganar mucho dinero porque lo necesitamos Teníamos más bien muchas cosas que hacer Y teníamos ganas de venir a hacer ¡Uff! Pero pues no habíamos tenido tiempo, ¿no? Siempre decíamos ¡Vamos! Y hoy dijimos ¡Ingasú! Aunque sea miércoles, nos vamos a jugar ya como adictos Bueno, pues vamos, vamos y vamos a ver cuántos millones nos llevamos ¿Estás preocupado? Sí, ya, ya me desespero un poquito Ahorita ya sale y sí ganamos Vamos a ganar esto No te duele la muñeca ¿Qué tienes que hacer ahí? Pues picarle, picarle, picarle y que salgan, hoy la están regalando como bonos Pues le picas tú donde se detenga, ¿no? No, es ahorita ¿Y no le puedes picar tú? Sí, también Hemos ganado 6 pesos ¿Qué es lo que ganas? No quiero que 9 pesos ¿Ganada más? Nada más No sé si va a ganar más Más Con estos escudos Vale, amor ¿Y vas a subirlo por esos pinches barros que traes en la frente? Round 1, fight Mi amor, ¿puedes grabar, por favor, a mí chalo? No Estamos grabando Yo no tengo nada de barros, mira Es un barro No, es un barro que te exprimite y no me digas que no Ay, yo te vi Te lo juro que no Te lo juro que no Yo te vi Pero no era barro, güey Si tenías como un chipote aquí, ¿qué te pasó? Era como chipote porque me ubicó un mosco, güey Un barro no se ve así Pero yo me quise quitarla esa para no verme a mi chipote ¿Y por qué me haces estas explicaciones? ¿Por qué te ponen nerviosa? ¿Por qué te afanodean? No Ya puse aquí tres comidas que son 900 gramos, cada una de 300 gramos de filete de pescado tilapia Le puse una salsita hecha, hecha aquí en casa, casera Y lo vamos a tapar Se le pone, ¿no? Se le pone en lo mío Ajá Lo vamos a tapar y lo vamos a meter al horno ¿Cuánto tiempo? Como 25 minutos o media hora Media hora Media hora Vamos a meterlo A 450 Fahrenheit Gras Fahrenheit Nos fue bien mal en el casino Porque nos tuvimos que ir a luego, luego, en poco tiempo También porque íbamos a cerrar la tienda Y no ganamos nada Porque no saben que Imael se desconectó bien cañón en el jack De cuando llegamos A fuerza que hay unas máquinas que alguna vez en la vida jugamos Y ganamos Y dijo, no, deben de aparecer Las movieron de lugar Estaban desesperados buscando por todo Así como así, ¿no? Se fue a acabar el mundo Y le preguntaba a todos los meseros Decían, oye, ¿y dónde están las máquinas esas? ¿Dónde las pusieron? Y se desconectó y engacho Pues vamos a ya terminar de comer Bueno, más bien Vamos a comer Y reposar tantito Y nos vamos a ir al gym Ahorita Ya en la noche Ya son casi las 10 Entonces yo creo que ya vamos ahí al gym Como 10, 15 y 10, 20 Para entrenar Y no terminar el día sin entrenar Les voy a enseñar mi pre-workout Fíjense cómo quedó El pescado Media taza de arroz Y lechuga Vamos a comer rapidísimo Y ya, nos vamos al gym Ya vamos para el gym Ya son las 11, 18 11, 18 Y como todo vigorexico Vamos a ir al gym ahorita A medianoche Vamos a entrenar Porque Nuestro cuerpo no los pide Ya nos había dado un poco de flojera Esa es la verdad Pero Pues hay que dar el extra, caray Es ahorita que me estoy preparando Para ir a competir en mayo Y pues tengo que llegar al 100 No puedo faltar Al gym Y tampoco a mi cardio En las mañanas y todo Más o menos vamos a estar regresando Tipo Una de la mañana Una y media más o menos Ya estamos en la cena Comida 5 para mi Comida 7 Vamos a comer a 7 para Ismael Y ya estamos bien cansados Porque ya son casi las 2 de la tarde Digo las 2 de la tarde Las 2 de la mañana De la tarde Ya andas mal Tengo sueño Las 1 y media casi De la madrugada Son 1 con 13 minutos Para ser exactos 2 de la tarde Se nota el agotamiento Te pegó Te pegó Duro eh Te pegarán duele los besos Vamos a comer Y luego nos vamos a ir a Y a dormir Y espero les haya gustado Nuestro Nuestra tarde noche Y se suscriban Les voy a poner aquí Mi Facebook Mi página Mi Instagram Acá Y Facebook Facebook aquí Síganos Es gratis Suscríbanse al canal También es gratis Y pongan la campanita Para que les lleguen los videos Y sean parte De nuestras vidas De like Compártalo Bye